Hola entrenadores, tercer y último video del día de hoy, ya por fin podemos disfrutar con todo el día, viernes fin de semana Y que mejor manera de empezarlo o cerrarlo, no se muy bien como decirlo Pero el punto es que vamos a ver a Hunter Shiny con su ataque Legacy Que seguramente algunas personitas no sabían de la existencia de este ataque legado en Hunter Muchos están familiarizados con Gengar, incluso con el propio Gastly Sin embargo, aquí lo estaremos revisando, agradecerle a Mike por hacer esto posible Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy en esta primera oportunidad Donde nuestro lead vendrá a ser Hunter, el protagonista del video Donde el Legacy será el básico de lengüetazo Nos empiezan con Dewon, agarramos y decimos patitas pa' que las queremos Hacemos el cambio a Graveler, a Lola, atrás tenemos a Snorlax Ejercemos presión baiteándole el escudo, lanzándole la pedrada, cae en el mismo Como no, un básico se cuela mientras me lanza el cargado Que clase de bug es este Niantic, nomás no lo arreglan Una vez que ya llegamos a la roca afilada, sin importar que nos haya bajado el ataque La conectamos, sáquese Diogo, sáquese Que para eso estás cubriendo mi hermano, para eso cuelas el básico No hombre, no te sirvió absolutamente para nada Entra con Nido Queen Shadow, nosotros teniendo al gordito y a Hunter ahí detrás Voy a entrar con el fantasma, viene a ser colmillo veneno No hay forma, no hay manera de que esto pueda ser tierra viva Menos que Niantic haga de las suyas Resistimos veneno, gracias a ser fantasma Incluso no me acuerdo si veneno también resiste a su propio tipo Me parece que sí, va a entrar con Hypno como su último poke Vamos a nosotros meter a Snorlax y al gordito para bajarle la vida Ay, perdón, para bajarle la vida con el lengüetazo Dispensen por ese coso Conectamos el golpe cuerpo, siempre no Porque se anima a utilizar todos los escudos utilizables en este mundo Pero sin importar todos los escudos que ocupes mi hermano Pues el golpe cuerpo te debilita, regresa Nido Queen No alcanzamos a conectar el siguiente golpe cuerpo Y aquí está la cosa, gente Tenemos que jugárnosla Tenemos que intentar cubrir y que sea tierra viva Colmillo veneno, veía todo perdido Dije, ya valió Ya valió, me baiteó Puede llegar a la tierra viva sin bronca Y no, mocos Mocos, gente, era colmillo veneno otra vez No, hombre, no, 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 no Nos dio la win condition Lanzamos el puño sombra Y con los básicos del lengüetazo Eso sí, quitamos demasiada vida Es un básico que ya mucha gente conoce Creo que la mayoría, por no decir todos Gracias al Gordinflon Y gracias al Licton Que son parte del meta en la Canto Cop Para la siguiente oportunidad Enfrentando otra vez a un Nido Queen Pero ahora de lead Volvemos a cargar El generó, me parece, hasta la tierra viva Si mal no estoy O ya no tengo ni la menor idea Nosotros le baiteamos el escudo con el puño sombra Ahora sí, sobrefarmea energía Pero lo mismo, quien no arriesga no gana Dejamos entrar de lleno el cargado Colmillo veneno Me quería baitear el escudo A la mera hora me hace un señor cambiazo Condenado Para que su Snorlax reciba el puño sombra Tenemos que salir de ahí Evidentemente por obvias razones Aunque no sea garra umbría Lengüetazo sigue siendo un básico de fantasma Que resiste de manera doble los normales Entramos con Graveler No viene a ser fuerza bruta Era golpe cuerpo Generamos un pelín extra de energía Nada de estar lanzando la pedrada Tiene desventaja de escudos Directamente me voy por la roca afilada Pase lo que pase Será absolutamente maravilloso Venimos a debilitar al gordito A Snorlax Se la está pensando con quien regresar Se anima a entrar con Nidoping No me da chance de poder llegar O al menos intentarlo A la siguiente roca afilada Se deshace de mi Graveler Con el colmillo veneno Nosotros entramos con Hunter Inmediatamente Eso fue un error por parte mía Debí esperar a que avanzara La ventanita del reloj Porque ahora Si bien no es que estemos del todo mal Incluso esto ya se puede decir A estas alturas Que es GG absoluto Si debí esperarme Debí esperarme Porque al no hacerlo Entrar inmediatamente Con Hunter Significaba que Libno Nos iba a mantener encerrados Y eso le dio chance De poder debilitar a nuestro fantasma Y que ya no brillara del todo Va a regresar con Nidoping Nosotros vamos a cubrir El colmillo veneno Sabiendo que es muy improbable Que vaya a llegar Al que sigue Porque ya con los básicos De lenguetazo La vida que tenía Nidoping No le iba a dar Y GG Nos llevamos la victoria Para la siguiente oportunidad Hunter Enfrentando de nueva cuenta Nidoping Pero que está pasando Cuantos Nidoping Tenemos que enfrentar Para que entiendan Que a Hunter No hay manera de ganarle Bueno si hay forma Si hay manera Llegando a la tierra viva Pero otra vez Me vuelven a lanzar El colmillo veneno Se confían Y es que creo que Si lo resiste de manera Doble Veneno Hunter O triple Creo que es doble Triple sería lucha Y según yo si es doble En favor de De alguien decirle A Juancho Que ahorita agarró El mod Polagor No se sabe La tabla de tipos Le volamos el escudo Cambia Lapras Quería ver si podía Guardarme un puño Sombra Nos quedamos muy cerca Sin embargo Todavía no lo tenemos Entramos con Grabler Alola Nos vamos por la pedrada Pero ojito con este Lapras Gente Que según yo Era el básico De Bao Gélido Me va a estar lanzando El Zorb Nosotros al ser roca Tenemos que cubrir Si o si En efecto Es Bao Gélido Nos va a dar Demasiada energía Tanta que incluso Ya tenemos una roca afilada Me parece que regresó Con Nidokuin Aunque la resista La roca afilada Le va a doler No le va a gustar El lo sabía Que le tiemblan Las shishitas Prefiere invertir El último escudo Nos da chance De poder llegar A la pedrada Veamos que es lo que pasa No me la quise jugar Hasta la roca afilada Prefería el daño seguro Y menos mal No me la jugué Porque vemos que es prioridad Grabler ganándole A Nidokuin Tiene más ataque Colbillo veneno Daño no muy eficaz Gracias a que nosotros Somos tipo tierra Voy a regresar con Hunter Ahora sí Ya teníamos Lo que nos hacía falta La energía Para llegar al puño sombra Mete a su último poke Que viene a ser Ninetales de canto Que yo recuerdo bien Si es que alcancé a ver Si Un puño sombra Que le quita un tercio De la vida Se queda Se queda estático No hace absolutamente Nada de nada Se quedó en shock Vio al Hunter Con el básico De lengüetazo Dijo What Que es esto Que clase de Hunter Es esto Que incluso quedó en shock El rival Debilitamos a su Ninetal Regresa Nido Queen Que ya estaba a rango De unos básicos De lengüetazo Y GG 3-0 Zapatero Para la siguiente oportunidad Hunter Enfrentando a Ninetal Salola Esperanzados en que sea Encanto y no Nieve polvo Lástima Lástima Margarito Si que si es Nieve polvo Tenemos que cubrir La meterobola Si o si Veamos que decide hacer Al final Entra con Hypno Nosotros antes de sacar A Hunter Me lanzo Prefiero lanzar Un puño sombra Y yo no sabía Lo que le quedaba atrás Pero el puño sombra Al Hypno Sabiendo que teníamos A Snorlax Para poderlo Counterear Fue un error Fue un error Muy muy grave Me conecta el puño Trueno Me puedo dar el lujo De dejarlo entrar No hay ningún problema Seguramente vaya a regresar Con Ninetal Salola No le damos oportunidad A que nos vaya a conectar A una meterobola No sin antes Claro Lanzarle el golpe cuerpo Ahora Si lanza la meterobola Yo voy a tenerlo Que dejar pasar Sabiendo que en Hunter Todavía tenemos Vida Que es muy muy frágil Y que tenemos que invertirle Un escudito Entramos con nuestro fantasma Ductrio Ductrio Gente Ductrio Para que vean Que no es broma Cuando les digo Que los tierras Están muy muy fuertes Para el meta No teníamos Nada por hacer Agarramos y decimos Tú no nos ganas Carnal Nosotros te dejamos ganar Y pues nada Pasemos al último combate Donde ahora estaremos Enfrentando a un Dragoner Que ambos nos quitamos Demasiada vida Con los básicos Pero la diferencia Respecto a cuánto aguanta Uno y otro Es muy notoria Ni modo Hunter De esta forma Te despides del video Al menos volando Un escudito Veamos que podemos hacer Con Snorlax Y con Graveler Tengo que cubrir Sin importar que La coacola me vaya a debilitar Porque no lo iba a hacer Gente Tenía que preservar La vida de mi gordito Me lo voy a intentar Farmear Ay Condenado Dragoner Consigue llegar A una tercera coacola Ya no puedo quedarme Sin escudos Me la vuelvo a jugar Tenemos muy 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 poquita vida Pero a la vez Demasiada energía Ya no alcancé a ver Con qué entro Pero va a recibir Un golpe cuerpo Vinazor 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 Estamos en problemas Gente Ya me acordé del combate Estamos en problemas Grandes Le conectamos El segundo golpe cuerpo Lo dejamos muy tocado Pero a la vez Le damos energía La suficiente Para que el condenado Vinazor Ay 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 Pueda llegar a la planta Pero esforzándonos Ese último escudito No se deja farmear Va a entrar con himno Y es GG Aunque tenga por ahí Me parece que me va a aventar Puño fuego Daño resistido Gracias a ser roca Pero aunque lo tenga No 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 hay manera Nosotros Si hubiéramos conectado Una roca afilada Tampoco Es que digas Uy vamos a debilitar a himno Con la roca afilada Yo Yo sabía que íbamos a perder Incluso se coló un básico de confusión Y ni modo GG 3 a 2 Estuvimos Cerca de poder sacar un 4 a 1 Pero nos topamos Nos topamos un mirazo Y sobre todo Nos topamos un ductrio Con el básico de bofetón lodo Que quizá no carga tan rápido Como el disparo lodo Su legacy Que ya lo tuvimos en video Esta temporada Pero si que genera mucho daño Pega demasiado De todas formas Agradecerle a Mike Por permitirme gastar Una MT Elite En Hunter Y traerles este video A todos A todos en general De las cuentas Que he gastado Sus respectivas MT Elite Mil mil gracias Por traernos El contenido Del día a día Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Dele like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima